Camifragil Desespero por mostrarte más Todo lo profundo ama el disfraz Separemos el amor De la videz de mitigar dolor Solo por espinas desechar la flor Mi torpeza habitual Hasta hoy Demasiado es nada para hacer Estoy romántico y repleto de clichés Sin mi camuflaje Me entregué Me entregué Me entregué Como yo Como yo No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!